Un momento mágico, es un momento único. ¿Por qué? Porque la música se apodera del escenario Martín Fierro. Años de trayectoria, de recorrido, de festivales, siempre en Jesús María como su propia casa. Y como siempre, acompañando a cada momento en el escenario Martín Fierro. Pero siempre, para disfrutar de buena música, tenés que tener un vinito. Y sabés que todas las mesas argentinas tienen algo en común, algo que las hace únicas, todas las mesas argentinas tienen un don, un don Valentín Lacrado, que presenta al artista de este momento, el Valentín Lacrado Patrimonio Argentino. Señoras y señores, vamos a recibirlos. Es un enorme placer presentar estas voces que son únicas, voces exquisitas, amigos de la casa, reconocidos en todo el país. Bienvenido a Jesús María 5 Sentido. De nuevo estoy de vuelta, después de que me quedo. Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, rescuendo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescuendo de fogones que invitan a matear. Y vivís en tu cancha, a orillas del camino, a donde los jazmines te quieron un altar. Al pie del calicán, toda luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo del sauzal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, abrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el calicanto a orillas del sauzal. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el calicanto a orillas del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos todos por la manito a ver Jesús María! ¡Dónde está la monada de Santa Eugenia! ¡A ver, Víctor! ¡Ven, vengo, chaco! Si tiene pena, señora, vengase a Córdoba, allá. Si tiene pena, señora, vengase a Córdoba, allá. ¡Qué dolor a peperina y el aire serrano la van a alegrar! ¡Qué dolor a peperina y el aire serrano la van a alegrar! ¡Seguro que por las noches serenatas le han de dar! ¡Y al oír la tonadita que tiene mi pueblo también cantarán! ¡Y al oír la tonadita que tiene mi pueblo también cantarán! ¡Por calera la guerra y a llevar la casa de la zafarría! ¡Empanadas, casuelas, cabritos y varios pinitos se pueden tomar! Y entre cantos y cuentos dirán ¡Qué linda que es Córdoba y es la verdad! ¡Viva Córdoba, se sigue! ¡A ver la gente de Córdoba arriba con amarita! ¡A ver! ¡A ver la gente de Córdoba arriba con amarita y el aire serrano la van a alegrar! ¡A ver! ¡Cobre Bobesquitán, reguero y cantor! ¡Soy el dueño del amanecer! ¡Hasta el alba soy aguantador! ¡Y en mil serenatas me suelo prender! ¡Para el vino soy aguantador! ¡Y en mil serenatas me suelo prender! ¡Soy nacido en el viejo abrojal! ¡Pueblo jueves me dio guinar real! ¡Y en las farras me luzco con cuentos! ¡Que al negro la Juana le supe escuchar! ¡Y en las farras me luzco con cuentos! ¡Que al negro la Juana le supe escuchar! ¡Ya lo sabe por si alguna vez a una fiesta me invita el mundo con amarito! ¡Cuando de cantar se trata! ¡Yo no puedo decirle que no! ¡Porque ese es de mi destino! ¡Cordobés, guitarrero y cantor! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! Bienvenidos a todos, nuevamente es un gustazo para nosotros Cada vez se están transformando en más imponente las tribunas Así que eso le va a dar un marco a esta noche que recién comienza Un marco espectacular Muchas gracias Jesús María, una vez más Quiero presentarles De Villa Concepción del Tío En guitarras A Marito Gijena Fuerte el aplauso Jujenia la señora Sole repesa en el bajo Solita El maestro partido al chino en el piano Fuerte el aplauso De Villa Segundo Y el querido Franco Diogo Batería fuerte el aplauso para él Cadena Chien ¿Cómo están los bailarines? ¡Cállate! Yo encontré esta chacarera penando en los arenales Por un criollo barranqueño que ya no hay ver los cumbiales Así cantaba un paisano Paisano sal al minero Debajo de un algarro En una tarde de enero ¡Ahí va cayendo! ¡Diva, diva, diva, marito! ¡Ahí va cayendo! ¡Ahí va cayendo! Tal vez hoy ya me estoy yendo Pa' la hora de Chica Juliana Pidita tal vez no sepa la que pasaré mañana Barranza, tierra querida Barranza, tierra querida Te dejo mi chacarera Pidita ya me hay con cariño ¿A quién se va a campo afuera? ¡Sigue, sigue! Aquí canta un caminante Sé que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo Y en el Cerro Colorado Tengo mi complace viento Por donde quiera que voy Soy algo lleno de frutos Como plantita en visto Cuando encillo mi caballo Me largo por las arenas Y en la mitad del camino Ya me he olvidado de las penas Caminaba a San Serena En su jirrallo cortado No hay pago como mi pato Vivo en Cerro Colorado Gracias, gracias Qué lindo se está poniendo esto Quiero dedicar este próximo tema Muy especialmente a dos queridos amigos Hermanos, prácticamente Que hoy cumplen 25 años de casado Y justamente es la canción Creo que para ellos, ¿no? Dicen que el amor No se puede fingir ¿Será verdad? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a escucharla A ver las tribunas Todos de pie Vamos Para Axel De todo lo que he visto Nunca había visto Ojos así Se ata tembló la tierra Y el mismo cielo Cuando te vi Se me traba la lengua Y no encuentro el modo Para decir Todo lo que en la boca Cuando me tocas Puedo sentir Es caudón Es caudón Es caudón Es caudón Es caudón Con chile jalapeño Mira mujer Trátame bien Me juego todo por ti El amor El amor no se puede fingir No, no Es llorar y reír Lo de vos Es un juego en las pies Con quien Quien tú quieras Hay amor No es de ver o vestir No, no Es amar a morir Lo de vos Y en mil años después No sé Es volver a vivir Es una cosquillita Que pica y pica Y de corazón Es como agua bendita Pa' los que se aman Sin redención Es como el universo Que cada beso Vuelve a sellar Es a cada momento Que ponte el viento Y quédese más Tenta y limón Es caudón Con chile jalapeño Mira mujer Trátame bien Me juego todo por ti El amor No se puede fingir No, no Es llorar y reír Lo de vos Es un juego en las pies Con quien Quien tú quieras Con quien El amor No es de ver o mentir No, no Es amar a morir No, no Y en mil años después Lo sé Es volver a vivir El amor No se puede fingir No, no Es llorar y reír Lo de vos Es un juego en las pies Con quien Quien tú quieras El amor No es de ver o mentir No, no Es amar a morir No, no Y en mil años después Lo sé Es volver a vivir Gracias Gracias, che Cómo movieron el esqueleto Qué temita Sigue, sigue Qué lindo, che Bueno Nos vamos Que Dios los bendiga a todos Será hasta el próximo Hasta el próximo año Oscar, Fernando, Ariel, Lula Cinco sentidos De Córdoba Tengan un buen año Sean felices Chau Vamos Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más que me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuando yo te quise Y cuando te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar En lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar En lo amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y te la bajaré Más que me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuando yo te quise Y cuando te amaré Porque yo te quise Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios ¡Arriba, arriba! Que Dios lo bendiga a todos Que tengan un muy buen 2022 Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar En lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar En lo amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más que me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te la bajaré Cuando yo te quise Y cuando te amaré Aunque yo sigo Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más que me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te la bajaré Cuando yo te quise Y cuando te amaré Tu fuiste y ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios ¡Sí, señores! Este es el aplauso El reconocimiento A cinco sentidos